Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy te quiero platicar acerca de un nuevo airdrop que están lanzando nuestros amigos de Probit Además quiero contarte de una nueva característica que han incluido en este exchange que de verdad me ha encantado Pero antes debo decirte que Probit es el exchange de mayor crecimiento en Corea del Sur Está dentro del top 20 a nivel global y está dentro del top 5 en Corea del Sur Y de verdad que no es para menos ya que actualmente tiene 300 pares con los cuales nosotros podemos operar Mensualmente tiene más de 2 millones y medio de visitantes reales Y tiene más de 40 millones de usuarios agregados en wallets según CoinMarketCap Además de que está en este momento disponible a nivel global en más de 8 idiomas diferentes Precisamente han lanzado porque están creciendo un montón Bueno pues han lanzado recientemente una nueva característica Algo que ellos han llamado stake mining Pero que es el stake mining, como funciona, como es que yo voy a beneficiarme con ello Bueno primero que nada la minería de stake es una característica que nos va a permitir a nosotros como usuarios Obtener recompensas en el token nativo, en el token llamado PROP Todos los días simplemente debemos de tener guardadas las monedas dentro de la billetera Y con eso será suficiente para que estemos obteniendo esas recompensas todos los días ¿Cuánto es lo que voy a poder estar ganando? Bueno vas a poder ganar el 4% anual sobre la cantidad que tengas acumulada Sobre la cantidad que tengas guardada en esa billetera Quiere decir que entre más monedas tengas guardadas Más recompensas vas a estar recibiendo todos los días ¿Cómo es que se puede activar el stake mining? Bueno va a ser bien sencillo Vamos a ir primeramente hacia nuestra wallet de PROBIT Dentro de la wallet vamos a ubicar el token PROP Y vamos a observar que tiene un pequeño botón que dice stake Vamos a presionar ese botón y vamos a elegir cuántas monedas queremos guardar Lo recomendable es guardar por lo menos 100.000 monedas Porque de ese modo vas a poder obtener algunos beneficios que te voy a contar a continuación Por supuesto vas a poder guardar una cantidad menor Prácticamente la cantidad que tú quieras Sin embargo se recomienda esa cantidad porque los beneficios son mayores Una vez que hayas elegido entonces la cantidad que tú quieres guardar Presiones el botón que dice stake y listo Ya con eso vas a estar habilitado para estar recibiendo esas recompensas todos los días Algo súper importante de aclarar con esta característica Es que los tokens que nosotros guardemos en el stake Van a estar ahí sin poder utilizarse durante 3 días Durante 72 horas no podremos desbloquearlos Y no podremos hacer uso de ellos en ningún momento Una vez pasado ese tiempo entonces sí podremos retirar esos tokens que nosotros hemos guardado Las recompensas que nos va dando este token por haber tenido guardadas esas monedas Van a poder liberarse 6 meses después de que nos hayan sido entregadas Imagina que el día de hoy tú guardas unos tokens Tienen que estar ahí por lo menos 3 días Ya te generaron recompensas Decides sacar los tokens y las recompensas que te hayan generado Esas recompensas sí que van a tener que estar ahí durante 6 meses Para que después puedas hacer con ellas lo que tú quieras Ahora por qué razones o cuáles son los beneficios que nos daría el guardar esas monedas El hacer el stake mining Bueno pues primero pagaremos comisiones mucho más bajas Que van desde el 0.03% Además de que si tú tienes referidos Bueno pues te van a dar mayores comisiones Te darán hasta el 30% de lo que ellos cobran en comisiones a tus referidos Además si tienes por lo menos esas 100.000 monedas que yo te había hablado Bueno pues vas a poder recibir el 100% de cashback De las comisiones que te hayan cobrado al momento de hacer trading Por ello es que te decía que por lo menos 100.000 monedas sería lo ideal Para que todas las comisiones que te cobren sean reembolsadas en este token Además de que vamos a estar recibiendo como te había dicho El 4% anual sobre la cantidad que nosotros tenemos guardadas en nuestra bóveda Y por si fuera poco bueno pues podremos también participar en distintos concursos de trading Una vez que comiences a recibir las recompensas del stake mining Entonces vas a poder ver las recompensas que has ganado dentro del monedero Y luego en la sección que dice stake Desde ahí vas a poder observar todas las recompensas que has ido acumulando Me parece una muy buena característica para todo este ecosistema de profit En cuanto a este punto creo que no tengo nada más que añadir Ahora te voy a platicar del airdrop que están lanzando nuestros amigos de provincia Este airdrop fue lanzado el 17 de marzo del 2020 Y estará vigente hasta el próximo 23 de marzo del 2020 O cuando se terminen los tokens que van a repartir que son 22.000 tokens Así que date prisa porque si no alcanzas tokens Aun cuando estés dentro de la fecha no te van a asignar absolutamente nada Aclararte que es solamente para usuarios nuevos Si tú ya estás registrado en profit bueno no podrás participar Pero si quieres participar tendrás que crearte una nueva cuenta dentro de este exchange Por supuesto el enlace te lo dejo en la descripción En este caso nos estarán dando dos tokens SBBC para la persona que se registra Y dos tokens para la persona que te invita Por supuesto esta será otra opción para ganar tokens Ya que tú vas a poder también invitar a tus amigos y ganar esas recompensas Recuerda dos tokens para ti Dos tokens para la persona que tú invites Tu enlace de referencia lo vas a conseguir si te desplazas hasta la parte de abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Vas a ver algo que dice programa de recomendación Pincha ahí y te va a llevar directamente hacia la página Donde vas a encontrar tu enlace de referencia Ese es el enlace que debes de copiar y compartir Para que las personas que se registren con él Se conviertan en tus referidos y ganes tú esa recompensa Además en esta ocasión nos han dado otra opción para poder conseguir algunos tokens extra Nos han dado la opción del concurso de referencia Ese concurso ya sabes que si yo llego a obtener alguno de los premios Ya sea el del primer lugar de 50 dólares El segundo lugar 30 dólares O el tercer lugar 20 dólares Ese premio yo lo voy a estar repartiendo Yo lo voy a estar sorteando entre los usuarios de mi canal de Telegram Por si no estás todavía en el canal de Telegram Te sugiero que te unas a ese canal Porque ahí será donde yo esté realizando ese sorteo exclusivamente Además vamos a poder conseguir otra cantidad de tokens muy fácilmente Y podremos conseguirlo siguiendo a Probit en sus redes sociales Por supuesto te dejo abajo el enlace para que puedas hacerlo Lo único que tenemos que hacer es darle me gusta Seguirlos en su cuenta de Facebook Y seguirlos en su cuenta de Twitter Deberemos de enviar nuestro nombre de usuario de Twitter Nuestro nombre de usuario de Facebook En el siguiente formulario Va a ser muy sencillo El nombre de usuario de Facebook lo vas a tomar de tu perfil Exactamente esa dirección URL será tu nombre de usuario Y tu nombre de usuario de Twitter será el que está después del arroba En mi caso arroba hoy quiero dinero Enviamos ese formato Enviamos ese formulario y ya está Ya estamos participando dentro de este airdrop Así de sencillo Las recompensas serán repartidas una semana después de que termine el airdrop Y por supuesto podrás ver el balance dentro de tu monedero Si te estabas preguntando que es esta moneda de BB Coin Bueno pues es un sistema de billetera digital y de servicio de pago de multimonedas Que integra proyectos de la blockchain Proveedores de usuarios Y además absorbe constantemente aplicaciones de consumo Para permitir que los usuarios puedan pagar a través de este token Y también dice que estará repartiendo el 30% de sus utilidades Entre los usuarios de CBBC Por último pero no menos importante Contarte que Proveed está lanzando una competencia de trading Entre los pares que estás observando ahora en tu pantalla Son varios pares en los que se está lanzando esta competencia de trading Decirte que esta competencia es válida únicamente en el exchange de Corea No te preocupes que desde aquí mismo Desde tu cuenta global puedes enviar los fondos hacia Probit Corea Para poder participar en esta competencia Será necesario que tengas por lo menos guardados 100 tokens PROB Dentro del exchange de Corea Además que todos los trades, todo el volumen de trading También debe de realizarse dentro del exchange de Corea Ya te digo que es muy sencillo Dentro de tu monedero vas a ver un botón que dice Trasladar tokens o trasladar fondos hacia Probit Corea Simplemente trasladas esos fondos hacia ese exchange Y ya vas a poder estar participando Este concurso va a tener 25 ganadores Y los premios van a ser repartidos de la siguiente manera Tal y como lo ves en tu pantalla Dice que serán un premio de 794 dólares El segundo premio de 694 dólares El tercero de 594 Y así va bajando hasta el lugar número 25 El cual estará recibiendo apenas 4 dólares de recompensa Los resultados están basados en el volumen de trading Que tengan estas personas en las operaciones Por ahora me parece que no tengo nada más que añadir Cualquier duda que tengas Por favor déjamela abajo en los comentarios Por ahora solamente me resta decirte Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto De las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!